Encuentro con la Biblia El camino a Emaus Parte 9 Lucas 24 Pedro ¿María? Pedro, ¿qué sucede? No está el maestro ¿Cómo que no está? La tumba está vacía ¿Qué? ¿Vacía? La tumba está vacía Lo han robado Había dos ángeles a la entrada Con tanta luz a su alrededor Que apenas sí podíamos verlos Nos dijeron que Jesús está vivo Ha resucitado ¿Lo soñaron? Claro que no Yo iré a ver Es muy peligroso, Pedro Los guardias del templo están ahí ¿No había guardias en la tumba? No, la tumba estaba abierta ¿Ángeles? ¿Fue lo que dijeron? Llevaban ropas resplandecientes Salía luz de ellos Y nos preguntaron ¿Por qué buscan entre los muertos Al que está vivo? ¿Qué? No está aquí Ha resucitado Es lo que dijeron Después desaparecieron De repente Perdón No está aquí No está aquí Al que está allí ¿Tien? No está ahí ¿Tien? No puedo crecer. No puedo crecer. No puedo crecer. No podemos crecer. Pedro, ¿qué fue lo que viste? ¿Dónde está Jesús? La tumba estaba... Solo están los lienzos con los que estaba envuelto. ¿Pero cómo, Pedro? Yo tampoco lo entiendo. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Aconsejanos, Pedro. Iram Ángeles, estoy segura. ¿Qué va a suceder ahora, Pedro? ¿Qué va a suceder? Confiamos en ti, Pedro. Dinos qué hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Sí, dinos. Debemos obedecer. Manasés tiene razón. Si quieren, yo iré. ¿A dónde va? ¡Cleófas! ¡Cleófas! Espera. ¿Qué es lo que te sucede? No puedo esperar más. Solamente estamos sentados pensando en lo que las mujeres nos dijeron e imaginándonos las cosas que Pedro y Juan nos dijeron. Pero ninguno de nosotros sabe exactamente qué debemos hacer. Porque él siempre nos decía lo que debíamos hacer. Ya no está aquí. Yo me voy. ¿Tú no vienes? ¿A dónde? A casa. ¿A dónde más? Manasés. Se acabó. Se equivocó. Jesús murió. Y nosotros también nos equivocamos. ¿Y qué tal si lo que las mujeres dijeron es cierto y ha resucitado? Lo siento, pero los muertos no pueden regresar a la vida. Métetelo en la cabeza. Me voy a casa. Ya he estado muy lejos de mi familia. Regresaré a mi trabajo y viviré como acostumbraba. No sirvió de nada. Yo también me iré. Espera. Voy a recoger mis cosas. No lo entiendo. Alguien debió robar el cuerpo. Necesitamos averiguar más. ¿Realmente estaba muerto? Tal vez lo bajaron de la cruz muy rápido. No, no. Realmente estaba muerto. Jesús no era el salvador que estábamos esperando. No lo entiendo. ¿Y si ya está descansando? No, no. O tal vez en la gloria. Tampoco. Entonces, ¿quién era? Era alguien a quien no conocíamos. Y la vida sigue como si nada hubiera ocurrido. No ocurrió nada. Nada de lo que esperábamos. Nuestras esperanzas desaparecieron junto con él. Los poderosos siempre tendrán el poder. Los ricos serán cada vez más ricos. Los pobres serán cada vez más pobres. Nada. Nada cambiará al final. Cada quien debe cuidarse solo. Nadie va a ayudarnos. ¿Qué harás cuando llegues a casa? Volver a lo que hacía, a tejer canastos y bolsas. Yo también. La gente se reirá de nosotros cuando nos vean regresar. Que se rían si eso quieren. No me interesa. Pero hay algo más que no puedo superar. ¿Qué es? Ya no hay nada más que esperar, manasés. ¿Entiendes? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Díganme. ¿Quién eres? Debes ser la única persona en Jerusalén en estos días que no lo sepa. Que no sepa lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Crucificaron a Jesús de Nazaret. ¿A quién? Al profeta de Galilea. ¿Un profeta? Así es. Mostró su poder ante Dios y ante todo el pueblo. Predicaba y hacía milagros. ¿Y qué le hicieron? Sentenciaron a la cruz. Los sacerdotes de la Suprema Corte lo condenaron a muerte e hicieron que los romanos lo crucificaran. Hoy es el tercer día de su muerte. Creímos que sería el hombre que liberaría a Israel. Cuéntenme más. Vamos por el mismo camino. Hizo muchos milagros. Sanaba a los enfermos. Hacía que los ciegos vieran. Y que los cojos caminaran. Y predicaba sobre el amor. El amor de unos hacia otros. Y sobre el reino de Dios. Esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo fueron a su tumba, pero estaba vacía. ¡Vacía! Su cuerpo había desaparecido. Dijeron que habían visto a unos ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Después unos de los nuestros fueron a la tumba y realmente estaba vacía. Pero no vieron a Jesús. Alguien debió robar el cuerpo. Y ahora todo está terminado. No cambió nada. No liberó al pueblo de Israel. Todo quedó como siempre ha estado. ¿Qué ciegos están? ¿No han entendido lo que los profetas anunciaron? Que el Salvador que Dios enviaría tenía que sufrir todas estas cosas. ¿Que era de la única forma en la que podría entrar en la gloria? Vengan, yo se los explicaré. Y el profeta Isaías habla sobre el siervo de Dios. Ciertamente tomó nuestras dolencias sobre sí. Las dolencias que eran para nosotros. Y sufrió los dolores que nosotros merecíamos. Creímos que Dios lo había castigado y golpeado. Pero fue por nuestra culpa que fue torturado. Fue golpeado por nuestra desobediencia. El castigo por nuestra culpa cayó sobre él. Y fuimos salvados. Estuvo herido y él nos sanó. Ahora lo entiendo. Nunca lo habíamos oído así. Cuéntanos más. Ya es tarde y pronto oscurecerá. Por aquí es Emmaus. Una hermana mía vive allá. Podemos pasar la noche en su casa. Ven. Bienvenido. Por favor, pasa. Quédate con nosotros. Por favor. Ven con nosotros. Ya es tarde y pronto oscurecerá. Sé nuestro huésped. Descansa y después nos hablarás más de Dios. Y de los profetas. Que así sea. Que así sea. ¿Vas a irte a casa? Sí. ¿Qué me dices de tu profeta? Ya no hay ningún profeta. La Suprema Corte lo condenó y... ¿Condenó al profeta? ¿Por qué? Lo condenó por blasfemia. Porque dijo que era el hijo de Dios. La Suprema Corte lo condenó y los romanos lo crucificaron. Y nosotros no enterramos. Todo se ha terminado. Siempre ha habido muchos falsos profetas. Yo te dije que no había nada. Pero él no era un falso profeta. Entonces dime por qué murió. Lo crucificaron, ¿cierto? Sí, pero tres mujeres de nuestro grupo hoy fueron a la tumba y estaba vacía. El cuerpo no estaba. La enorme piedra del frente de la entrada había sido quitada. Debieron robar su cuerpo. Dos hombres con ropas resplandecientes aparecieron ante las mujeres y les dijeron que había resucitado. Nadie ha regresado de la muerte. Sí, lo sé. Leofas, tu esposa se alegrará de tu regreso. No fue fácil para ella cuando decidiste seguir a ese profeta. Nuestros hermanos estuvieron cuidándola y lo hicieron muy bien. ¿Nuestros hermanos? No hicieron nada por ella. ¿Manasés también regresa a casa? Sí. ¿Y quién es el otro hombre, Cleofas? No lo sé. ¿Qué? ¿No sabes quién es? Lo encontramos en el camino. Habló con nosotros, pero no nos dijo quién era. No se lo preguntaste. Conoce las santas escrituras mejor que cualquiera de nosotros. Jesús tenía que sufrir todo eso y padecerlo por nosotros. Moisés, Isaías y los otros profetas lo escribieron. Y él los explicó. Tenía que suceder así. ¿No lo entiendes? No. Se echó a sus espaldas nuestras culpas. Fue golpeado, herido y torturado. Y gracias a él, nosotros estamos salvados. Escucha, Cleofas. Él está muerto. ¡Fue golpeado! ¡Fue golpeado! ¡Fue golpeado! Ya va a estar la comida. Avisa a tus amigos. ¡No vamos! ¡Gracias! Sírvanse. ¡Gracias! Que tú seas, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has dado el pan de esta tierra. Jesús. Maestro. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él está vivo. ¿Cómo que está vivo? Está vivo. Está vivo. ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo! Debimos darnos cuenta por la forma en la que nos hablaba. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo reconocerlo? Nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Qué ciegos estábamos. Manasés, debemos regresar a Jerusalén ahora, inmediatamente. No de noche, Clófas. Es muy peligroso. Tenemos que decírselo a los demás. Van a romperse un pie en la oscuridad. Ha resucitado. Está vivo. No se ha terminado todo. Debemos decírselo a los demás. Gracias por todo, Rebeca. ¿A dónde van, señora? A Jerusalén. Pero dejaron toda la comida en la mesa. Era muy urgente. Señora y al forastero. ¿Qué le sucedió? Solo dos hombres pasaron junto a mí. Ese hombre era el profeta. El que había muerto y fue sepultado. Estuvo aquí en mi casa. Dios del cielo. Yo que creí que todo había terminado. Pero apenas está comenzando. Siempre haremos. Solo. O lo que estaba pensando.